Hubo un cacique que recibió la revelación, la visión de que vendrían personas por las aguas, cubiertas y que su llegada iba a cambiar la vida como la conocíamos. Iba a cambiar toda esa vida que habíamos construido por miles de años. Eso es lo primero, que ya se sabía que venían. Luego, no es un dios una persona que llega de lejos muerto de hambre, sin bañarse, perdido en el mar. Es una persona que necesita ayuda. Entonces, desde nuestra tradición oral, recibimos a esas personas, no porque pensamos que eran dioses, sino porque es lo humano de hacer. Cuando alguien viene de lejos, no tiene comida, está perdido en el mar, pues oiga, venga, quédese aquí tranquilo en lo que usted se repone para que pueda seguir su viaje. Pero nos dimos cuenta luego que esas no eran sus intenciones reales. Su intenciones eran hacernos daño, era quitar nuestra tierra, hacerle daño a nuestra gente, a nuestras mujeres, prohibirnos nuestro idioma, imponernos una religión diferente a la nuestra, llamarnos salvajes. Entonces, desde el primer día, nosotros resistimos, sin abandonar nuestra nobleza. Lo recibimos con la misma nobleza que recibimos a cualquier pueblo hermano, porque esa es nuestra naturaleza. Pero en el momento en que ellos revelaron su real intención, eso no iba con nuestra forma de vida. Y a ellos no les gustó que nosotros resistiéramos, y por eso continuaron con su proyecto de dominación y de invasión colonial. Gracias. Gracias.